Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el kit de ingeniería de astronaves de EZERO, de la ESA, y vamos a identificar los materiales. Es la primera práctica de tener ese manual tan bonito. Examina los materiales, mira y toca. Vamos a mirar toca. Mira, mira. ¿Se ve la libreta? Sí. No. Ella tiene que ver la libreta. No. Venga, por favor. Venga. Voy a intentarlo identificarlo así de poliestireno. Poliestireno es este, está claro. ¿Sí o no? Plástico también está claro. Piedra. Piedra es este, ¿no? Sí. Madera. Es fácil también. Acero. El que más pesa. El que más pesa, sí. Esto también pesa un huevo. Vamos a ver, estoy grabando el vocabulario. Aleación de aluminio, están bien plateados. Y luego me quedan. El que más pesa. Latón. Ah, no, pues este va a ser aluminio. Es que a mí me falta la aleación de aluminio, no sé a vosotros. Eh, aquí hay uno que se tiene. Vale, pues es que hay uno que tiene y otro que le falta. A todos les faltan menos a uno. Ah, vale. Pues eso es lo normal. Pobre. Este va a ser la aleación de aluminio. Y esto es latón. ¿Vale? Vamos a ver. Ligero o pesado. Los metales son más pesados y los no metales son menos pesados. La piedra regular. Rugoso o liso. La madera es rugosa. La piedra un poco, depende del plástico. Cálido o frío. Los metales son fríos. La piedra un poquito fría. Y la madera es cálida. ¿Brillante o mate? Mate es que no brilla. El acero brilla, los metales brillan. Los metales sí. El alba. Y la piedra de peón. La piedra de peón. En estas sí. Bueno, pues esto es para niños chicos, tío. Sí. Ven, para. Confirmo.